Ay, no me esperaron. ¿Y ahora en qué clínica estará? Hola, Susu. Hola, Raúl. Disculpa que no me quede conversando contigo, pero tengo que ir a la clínica. ¿Clínica? Sí, le dispararon a Peter. ¿Qué? ¿Cómo que le dispararon a Peter? Sí, es horrible. ¿Ves? Por eso me tengo que ir volando a la clínica. No estaba enterado de lo que le había pasado, pobre Peter. ¿Y sabes dónde está? No, me voy. En el camino llamo Isabela. Te iría para llevarte, pero no quiero que alguien después se ponga celoso. ¿Celoso? ¿De qué hablas? De Tito, tu enamorado. ¿Mi enamorado? ¿Cuál enamorado? ¿Lo vas a negar? Es que no sé de qué me hablas. Susu, todo el mundo sabe que entre tú y Tito existe algo. Ay, tú sabes cómo es la gente de malhablada. ¿Tú crees que entre un microbusero y yo va a haber algo? Te pasas. No me mires así. Ay, son chismes que no tienen ni pies ni cabeza. ¿Tú crees que Susu Ferran va a estar con un pobretón? Jamás. ¿No saliste con Pepe, acaso? El peor error de mi vida. Y por eso ya aprendí. Susu, estuvimos casados 16 años y sé exactamente cuándo estás mintiendo. Ay, está bien. Voy a admitir que salí con Tito un par de veces, pero no me tocó ni un pelo. Susu, ahora vivo en las lomas. Voy a estar aquí todos los días. Me voy a dar cuenta si tienes algo con Tito o no. Vivo al frente. Ay, Raúl, no me quites la pensión, por favor, te lo ruego. Si me quitas la pensión, estoy perdida. Pago 600 dólares en el departamento sin contar el mantenimiento. Lo siento mucho, Susu. El acuerdo era que yo te pasaba una pensión hasta que tú encontrabas pareja. Pero Tito gana una miseria. No me va a servir para nada. Bueno, entonces, múdate a la zotea de los González. ¿Con la gallina? ¡Imposible! Bueno, entonces encontrarás trabajo para pagar tu depa y tus demás gastos. ¿De qué te ríes? Es una broma, Susu. Por supuesto que te voy a dar una pensión. Eres la madre de mi hija. No me gustó para nada tu bromita. Ah, me vas a perdonar, pero tu cara era muy graciosa. ¿Entonces no te molesta que estés saliendo con Tito? Para nada. Si eres feliz, a buena hora. Tito es lindo. Solo me falta domesticarlo un poco. ¿Domesticarlo? Susu no cambias para nada. Y tú tampoco. Ya me enteré que le sacaste la vuelta a Charo. ¿Quién te contó, Tito? ¿Quién más? Todos en esa casa te odian. Sí, pero no fue mi culpa. Mi problema se remonta a mis orígenes. Tú sabes que mi mamá es de padre Alemán y... No, Raúl, por favor. Esa historia me la contabas cada vez que nos peleábamos. Ya cambié de excusa. Pero entiendes a lo que voy, ¿no? Raúl, deja de echarle la culpa de tus errores a tu mamá o a las demás personas. Tú la fregaste con Charo así como la fregaste conmigo. Tú tienes la culpa. Tú y solamente tú. Nadie más. Sí, es verdad. ¿Y por eso te mudaste a las lomas? ¿Para estar más cerca de Charo? No quiero perderla. ¿Realmente estás enamorado de ella? Sí. Susu, yo sé que tú eres mi exesposa y... A lo mejor no debería hacerle esta pregunta, pero... ¿Tú crees que me perdone? Si quieres recuperarla... No sé. Cómprale un carro del año. A mí me funcionaría. Ya, quiero ver a Pitaria. Chao. Qué diferente es Charo de Susu. ¡Gracias! 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 Gracias.